En este trending vamos a hablar del horrible engaño que Kimberly Loaiza le hizo a todos sus fans y todo sobre el supuesto sabotaje que GD Pantoja le ha estado haciendo a Kenia, pues al parecer esta parejita no es tan inocente como siempre dice. Hola hola, esto es lo más trending en internet y redes sociales. Amigos, si te gusta el chismesito recién sacado del horno, corra a nuestro grupo de WhatsApp llamado Chismesito con Elliot, en donde compartimos contenido exclusivo. Por ejemplo, hoy vamos a compartirles un video donde Domelipa nos da su opinión sobre varios temas polémicos. ¿Quieres saber de qué se trata? Aquí abajito te dejamos el link para que seas parte de nuestros fans más top. Kimberly Loaiza es una mentirosa y lo acaba de aceptar. Después de tener a sus linduras con el alma en un hilo durante varias semanas sostenido la mentira de que GD Pantoja le había sido infiel, acaba de confesar en un video que no es verdad y que se arrepiente de haber participado en esa estrategia de marketing. Sin embargo, muy inteligente como es no dio tanta importancia a ese tema y de hecho solo lo mencionó de manera rápida y como de pasadita. Y el foco de lo que acaba de decir se centró en la noticia de que supuestamente se va a retirar de revés. Según Kim es por amor a sus hijos, Kim y Juanito, que necesitan vivir una vida normal. Pero ¿cómo creerle esto si nos estuvo engañando durante tanto tiempo? A nosotros nos cuesta trabajo. De hecho, varias personas piensan que esta despedida es otra estrategia de marketing que busca distraernos del gran engaño que armó junto con GD Pantoja. Para que la gente se sienta triste con su partida y le pidan regresar olvidándose de que se burló de todo el mundo. Y algo que no da muy buena impresión es que en el video donde da este anuncio, que seguro se volverá uno de los más vistos de su canal, tiene activada la monetización. Así que fácilmente ganará medio millón de pesos tal vez solo por publicarlo. Así que hasta en la despedida sigue sacando partido de su audiencia que tanto la quiere. Dinos en los comentarios qué piensas de esto. Nosotros seguimos procesando este gran engaño que ya se anticipaba. Domelipa ha protagonizado un nuevo escándalo y es que después de que decidiera hacer una batalla en TikTok con Nicolás, armó toda una tormenta de malos comentarios hacia ella. El problema surgió porque Domelipa no le está pasando muy bien en la competencia. Y en lugar de aguantar la derrota como una campeona, soltó una indirecta que le prendió fuego a las cosas. Pues dijo... Pero la cosa se puso más fea cuando uno de los compas de Domelipa llamó directamente viejas a los seguidores de Nicolás. Quien en vez de tirarse una risa se puso serio y salió a la defensa de su gente, dejando claro que no iba a permitir que hablaran así de sus fans y cortó la transmisión abruptamente. La cosa no quedó ahí. Pues después de que Nicolás diera por cerrado el duelo, Domelipa no se quedó callada y dijo... Ay, lo voy a dejar de seguir. Que me cayó mal. A partir de hoy. ¿Fue una guerra declarada o solo palabrería? Solo el tiempo lo dirá. ¿Tú qué opinas, Amix? ¿Crees que Domé se pasó de la raya o Nicolás exageró? Jerry cumplió sus 22 primaveras el pasado 17 de diciembre y adivinen qué. Cry, su mejor amigo, le llevó a la mejor sorpresa del mundo mundial. A través de sus historias de Instagram, la cumpleañera compartió su último detalle en lo que fue su día festivo. Desde las felicitaciones hasta los regalitos que le llovieron. Pero claro, la pregunta que todos tenían en mente era ¿qué rayos le regaló Cry a Jerry Moa? A lo que luego de unas horas, Jerry nos confesó que Cry se aventó ni más ni menos que una serenata y un pastel. Lo más conmovedor de todo fue que fuera de la casa de la cumpleañera, la cosa estaba animada con varios amigos y hasta unos streamers. Pero tomen nota, Cry fue el primero de la fila para darle su regalito especial y un abrazo súper cariñoso. La sorpresa de Cry a Jerry Moa no pasó desapercibida ni mucho menos. Los usuarios y los fans de Cry Moa han revivido su esperanza en el amor después del cumpleaños de la influencer. Que vive el amor y la amistad. Estos dos sí que saben cómo mantener a la audiencia con el corazón en la mano y la esperanza de que algo más que la amistad florezca en el aire. Allison Mía sopló velas este fin de semana en su cumpleaños 15 y aunque su fiesta la mantuvo en modo ninja, sí sabemos que los Picos y Pau estuvieron obviamente ahí. En especial Luigi, pues recordemos que muchas personas afirman que es su novio en secreto. La fiesta estuvo on fire. Imagínense a Allison brillando como una estrella en su vestido dorado que la hacía ver como una princesa de cuento de hadas. Pero la verdad el momento que se llevó la noche fue cuando Allison bailó el vals con su papá. Ahí se le salió el corazón a más de uno. ¿Quién puede resistirse a una escena tan tierna y emocionante? Así que desde aquí le mandamos todas las felicitaciones a Allison Mía en su cumpleaños. Que sigan los éxitos en su vida. Pues si a los 15 ya logró todo esto, seguro en su futuro será aún más brillante. ¡Felicidades Allison! Amics, esta semana comenzamos la semana de torneos en Elliot, donde celebramos lo más top del año y lo mejor de todo es que tú elegirás al ganador. Así que corre a nuestro perfil de Instagram a dejar tu voto porque muy pronto anunciaremos a los ganadores. Lesslie Polinesia nos ha sorprendido una vez más, pues con el lanzamiento de su nuevo libro vio la oportunidad perfecta para abrirse y conectar con su gente sobre temas de salud mental y emocional. Su nuevo libro se llama Kintsugi y el título proviene de una técnica japonesa de reconstrucción que usan para arreglar objetos rotos con oro. Por lo que la idea detrás del libro es reconstruirnos mental y emocionalmente. Además, Lesslie confiesa que este libro es como una carta de revelaciones, pues fue a terapia, tuvo que trabajar muchas cosas y se dio cuenta que esos procesos son una suerte de llamado del alma y del corazón. ¡Ánimo, Lesslie! Que se escuche fuerte y claro. El libro comenzó a escribirse hace año y medio y no es solo un montón de páginas, tiene códigos QR y dinámicas interactivas. Esto para que la gente se cuestione sus propias situaciones emocionales y arranque un proceso de introspección. Cuéntanos, ¿te gustaría tenerlo? Nuevamente, Kimberly y Juan de Dios han sido acusados de ponerle el pie a Kenia. Resulta que la noche del sábado 16 de diciembre se filtró una conversación entre Kenia Oz y uno de sus amigos. El mensaje que supuestamente escribió Kenia dice Amor, esto no para. Ya tiene años haciendo esto, literal no puedo lanzar mi fecha de Mazatlán porque ellos para presentarse pusieron como única condición que yo no me presentara. Son años de abusos y siempre me quedo así. Porque esto es lo que buscan. Siempre ignoraré lo más que pueda. Ellos no son ni serán relevantes. Se soltaron las verdades. Cabe aclarar que hasta ahora no sabemos si esa conversación es real o falsa y si alguna promotora se aventó a aceptar semejante condición. Pero lo cierto es que Kenia Oz no ha soltado nada sobre un concierto en Mazatlán. Por otro lado, Kimberly Loaiza ya tiene su fecha como parte de la despedida tour. Ante eso, los fans de Kenia Oz se mostraron indignados porque ventilaron capturas de pantalla de su chat privado. Así que organizaron una tendencia llamada Siempre contigo, Kenia, en la plataforma VX para mostrarle todo su apoyo a la cantante. ¿Tú qué piensas de todo esto? ¿Crees que de verdad Juan de Dios y Kim le hicieran esto a Kenia? Ahora que ya sabes cuáles son los temas más trending le mandamos un saludito a Y recuerden que si quieren sus saludos y no tienen nombre de usuario porque a muchos les ha pasado dejen su nombre en los comentarios y con gusto se los mandamos. Muchas gracias por ser parte del nuevo Elliot Me porque ahora it's all about me. ¡Suscríbete al canal!